mi nombre es fabián hoy les voy a enseñar cómo se compra por local bitcoin bitcoin les recuerdo que esta página solamente permite la compra y venta de bitcoin la única cripto moneda que hay en local bitcoin es bitcoin se puede comprar otras criptos y no solamente eso aquí podemos ver que el inicio de la página ya obviamente la persona tiene que estar registrada y tiene que estar verificada para gestionar la compra o la venta que sería en inglés buy o ser que vender vamos a buscar la parte inicial esta opción le damos clic ahí una vez que presionamos para llevar a esto lo que estamos viendo en la parte de arriba donde dice comprar vender le vamos a donde dice filtro la pestañita amarilla una vez que le demos ahí filtro nos va a llevar a la ubicación del país en este caso venezuela que es donde se va a hacer la compra o la venta vamos a seleccionar el tipo de moneda el tipo de moneda que vamos a seleccionar va a ser bet venezuela bet venezuela vamos a ver la forma de pago aquí en este caso yo tengo transferencias con un banco en específicos podemos conseguir que hay más que hay más opciones como se le está paypal si tienes país para pay open tiene otras opciones que puede usar el depósito en efectivo entre otros pero yo voy a seleccionar la más común que es la transferencia en banco aquí podemos ver si una persona de confianza y si ya tienes registro o sólo personas en las que ha operado en este caso yo las quito lado volvemos aquí donde se mostrará 135 anuncios una vez que le demos clic ahí nos va a llevar a todas las opciones las 135 personas que están vendiendo bitcoin aquí podemos ver pues la primera opción que es acepto nuevos le damos clic ahí vemos que el límite es 35 35 a 50 bolívares venezolanos lo que está vendiendo el muchacho lo podemos ver en esta partecita de aquí es importante también y quiero recalcar que antes de comprar es bueno fijarse en todas las operaciones la cantidad de operaciones que tiene este vendedor y de que si es recomendado muy bueno saber esto también pues que es una persona que está verificada en la cuenta para evitar estafa y ese tipo pues de eventualidad es que nadie quiere muy bien puedo ver más opciones este vemos aquí a leo leo dragambo que tiene un mínimo de 30 400 bolívar venezolano tiene buena vista vamos a darle clic aquí vemos el perfil del vendedor es bueno meterse en los perfiles antes de comprar recuerde información del vendedor vemos que tiene 395 personas que confían en él de confianza y 6 la han bloqueado entonces no sé dependiendo pues del gusto de cada quien vemos aquí en las condiciones de pago de la persona el banco disponible acepta pago móvil acepta transferencia acepta sales y bueno dependiendo de cada quien si está interesado en comprarle a él le da solamente la opción comprar la parte de abajo y te va a dirigir cuando les dé comprar el monto que vas a comprar y una vez que le dé a ese monto que vayas a comprar te va a llevar a una pestaña parecida a ésta te va a abrir un chat y en ese chat primero ve las condiciones recuerden este vendedor vamos a ver el perfil de vendedor este vendedor tiene de confianza en 1988 personas que confían en él y solamente dos la ha bloqueado o sea quiere decir que es de fiar esta persona pues vamos a darle play para iniciar el chat aquí acepta pago móvil y transferencia en este caso yo le va a hacer un pago móvil comenzar el chat le escribo saludos saludos actualmente me daré inicio al mundo de la cripto y espero su respuesta para poder comprarles 300 en bitcoin saludos me responde me respondió rápido esta persona salud estimados por mi vida de seguridad ajuste la foto de su cédula por favor está más que todo te la pide porque eres nuevo como cuando eres nuevo te pide pues para verificar si era una persona confiable a esa persona yo le dije que tuve problema para enviarle la foto dije que si me facilita un número de whatsapp para enviarle la cédula y pues aquí me la pasó este aquí me pasa su dato de pago móvil dice perfecto aquí podemos ver una vez que se hace la operación listo ya te hice la transferencia amigo aquí pues me liberaron los bitcoin una vez que él verificó que si le cayó los bolívares a su banco me liberaron los bitcoin pues aquí pues todo marchó como queríamos bienvenido al mundo de los bitcoin me puede escribir whatsapp y puede ver yo le digo vale amigo te lo registre saludos dios te bendiga pues vamos a recordar los siguientes pasos en el paso el chat el segundo paso que él confirme si le llegó el bolívares y el tercer paso que él libere los bitcoin y eso es básicamente todo lo que se tiene que hacer a la hora de comprar bitcoin si tiene alguna otra duda al respecto recuerde puede escribirnos ya aquí pues usted se va a su página inicial en la moneda en la moneda su parte inicial aquí en donde dice billetera monedas en esta partecita aquí le vamos a dar clip y aquí te aparece pues los bitcoin reflejado una vez que se haga una vez que se haga la compra en bitcoin espero pues que este vídeo le haya servido muchísimo esto es todo lo que se tiene que hacer a la hora de comprar bitcoin esto solamente para comprar después más adelante si dios lo permite pues hacemos otro vídeo de cómo venderlos saludo deje su comentario y bueno estamos a la hora de siempre y dios le bendiga para jugar y Gracias.